Así es, se realizó esta audiencia pública que estaba convocada por el Gobierno Provincial para escuchar las distintas posturas, como decías, Américo, recién, una audiencia pública no vinculante, y por ese motivo estamos ya en comunicación con Ailén Tapia, quien es integrante de la Asamblea del Curru Leufú, justamente para contarnos un poco cómo fue esta asamblea, porque hubo presencia de muchísimas personas que se están oponiendo a este proyecto, y hay mucho malestar con respecto a cómo se llevó adelante, así que vamos a saludarla. Buenas noches, Ailén, ¿cómo estás? Mari Mari, Kompuche, Inche Ailén Tapia Pingén. Mi nombre es Ailén Tapia, como decía, soy integrante de las asambleas del Curru Leufú, que nuclea todas las asambleas de Río Negro, de nuestro territorio. La verdad que hoy ha sido una jornada muy intensa en un montón de sentidos. Nos hicimos presentes en Sierra Grande, no solamente las asambleas del Curru Leufú, sino todas las asambleas de la UACH, de la Unión de Asambleas de Chubut, también organizaciones nacionales, compañeros de Neuquén. Hablamos de un proyecto que no solamente se nuclea en el megapuerto petrolero que quieren instalar en el Corfo San Matías, sino que la zona de impacto también afecta a Península Valdez, patrimonio de la humanidad en Chubut, y también afecta toda la cuenca de agua de nuestros ríos. Siempre decimos que desde la cordillera al mar es la misma agua, y también afecta al territorio de Neuquén, que sufren cismos absolutamente todos los días, que son registrados y difundidos por el Observatorio Petrolero Sur en cada uno de estos hechos. Desde un primer momento denunciamos que la audiencia era ilegítima, no solamente por no ser vinculante, no solamente porque nuestra voz no significa nada, sino porque había plazos que seguir y acciones que tomar para poder llevar adelante esta audiencia que no se tomaron. Como por ejemplo, la consulta previa a Libre informada a las comunidades originarias no se hizo, y fue denunciado por el CODECI, y de hecho se llamó a una reunión para hablar con representantes del Parlamento, pero luego de que el Parlamento denunciara de que no se venían haciendo las consultas, que desde que se modificó la ley el año pasado estamos diciendo que nos están dando la espalda. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es que para poder avanzar con este proyecto se hicieron diferentes estudios de impacto ambiental, o sea, que inventados primero por tres consultoras diferentes con tres criterios totalmente diferentes, y eran 4.250 páginas mal escaneadas, que no te permitía acceder a la información que estaba escrita en diferentes idiomas, que no tenía conclusiones, que había información que hasta era errónea, y páginas totalmente ilegibles. Y se suponía que en un mes debíamos leer ese estudio y ir a la audiencia con cinco minutos a debatirlo. Nosotros, como decimos y como venimos sosteniendo desde la asamblea y desde las diferentes organizaciones, las audiencias son una falacia, son un simple acto administrativo para poder avanzar. Ellos necesitan hacerlas para poder seguir avanzando con estos tipos de proyectos. Por eso es que nosotros nos hicimos presentes, pero ni siquiera nos dejaron entrar, nos pusieron un sindicato patronal a la UOCRA con patoteros, y que además sabemos que no son trabajadores, que son patoteros, los hemos visto en otras movilizaciones, que son las mismas caras que van a violentar. Nuestros modos de movilización nunca han sido violentos. Fuimos con un protocolo y fuimos preparados porque sabemos más o menos el escenario que nos esperábamos. Sabemos que los diferentes funcionarios han venido militando una idea de progreso, una idea de desarrollo, a base de extractivismo, a base de saqueo de nuestro territorio. Sabemos que absolutamente nada de los ingresos de las petroleras queda en el país. Hablamos de fugas millonarias, hablamos de subsidios millonarios a costa del saqueo de nuestro territorio. Estamos en una situación de alerta y movilización todo el tiempo porque estamos en una situación donde ya el Supremo Tribunal de Justicia ni siquiera se ha pronunciado con respecto a la inconstitucionalidad de la modificación de la ley. Nos modificaron una ley de un día para el otro el año pasado y pasó completamente desapercibido. No hacen consultas previas a las comunidades originarias y hablamos de un territorio completamente extenso donde solamente le hicieron una encuesta a una comunidad de Neuquén. Y hablamos de una encuesta, ni siquiera de la consulta previa, libre e informada, como debe hacerse. Es un estudio que tiene un montón de análisis sociológicos, antropológicos, y que no es una simple encuesta para saber si la comunidad está de acuerdo o no. Y son vinculantes. Y en Río Negro tenemos la figura de pobladores aislados y hay un video que está circulando, que salió desde el equipo de comunicación sobre las zonas de impacto y tenemos pobladores aislados en las zonas de Bahía Creek, tenemos comunidades acá en las grutas, tenemos pobladores por donde pasa el ducto, tenemos a las comunidades afectadas de Chubut a quienes las dejaron afuera. Hoy yo era la primera expositora que iba a hablar en contra del holoducto y fui una de las primeras a entrar, pero estuve media hora para poder entrar mientras me revisaban la mochila, mientras verificaban mi DNI, y mientras que a compañeros que estaban anotados también para poder participar de la audiencia directamente no los dejaron entrar. A los cuatro que habíamos podido entrar con el auditorio completamente lleno de gente a favor de este proyecto, violentándonos todo el tiempo, nos empezaron a llamar los compañeros afuera de que los estaban patoteando, les estaban pegando, de hecho apenas llegamos nosotros también nos vinieron a patotear porque la policía no estaba desplegada, hubo una vía Scorpus, desde el Obispado se pidió y desde varios organismos de derechos humanos se pidió que garanticen la seguridad. El gobierno provincial nos garantizó de que iba a haber seguridad para que nosotros podamos ingresar, para que se escuche nuestra postura en la audiencia pública y también para que garantizan la seguridad de quienes participábamos. Y la verdad que la situación fue lamentable para un proceso democrático. Sentimos que estamos en una falacia de democracia, en una mentira de democracia donde se ve traducido en estas acciones. Nos modificaron a la ley de un día para otro en contra de acuerdos internacionales, en contra de leyes, nos siguen dando la espalda, no tenemos ningún espacio de participación y la avanzada extractivista se nos viene sobre nuestros territorios. Y vemos que si no es solo con la resistencia de las comunidades que habitamos el territorio, siguen avanzando con el silencio de todos los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Y esto lo vemos en el ejemplo de la parada grande que le dieron las comunidades mapuches de huelches a las mineras en el sur de Río Negro. Así que también seguimos fortaleciéndonos en ese sentido y también sentimos que hoy, a pesar de todo lo malo, nos fuimos fortalecidos y generamos redes mucho más fuertes. Cada manifestación somos más. Cada vez se están organizando más compañeros en asambleas. Cada vez vamos contactándonos con más organizaciones. Y en este sentido, también sabemos que la organización es de las bases, es desde los pueblos y es desde la autogestión. Nosotros no tenemos dirigentes, nos organizamos en asambleas y tomamos decisiones colectivamente y creemos que esa es la salida. Y de hecho, en el recuento general de la situación, sentir que los compañeros se habían sentido seguros, sentir que todos, por lo menos, a nivel humano y a nivel vincular estábamos bien, es ganar. Como lo vimos en otros momentos de crisis, la solidaridad de los pueblos es lo único que nos puede mantener a frota y que nos puede mantener unidos y lo que puede llegar a generar resistencia ante estos modelos saqueadores. Ailén, recién decías sobre, bueno, este avance, sobre todo esta falacia de esta audiencia, ¿cómo van a continuar? Hablabas de, bueno, recién de la fortaleza, de la unión, de la red, pero medidas concretas van a iniciar nuevamente por causa, por la vía legal, ¿hay ya algunas medidas tomadas, se están organizando? Sí, sí, por supuesto, esto va a ser denunciado, esto ya está siendo trabajado desde el equipo de abogados para poder hacer las denuncias correspondientes porque no nos permitieron acceder a la audiencia, no se escuchó la prioridad de voces en la audiencia y tampoco se escuchó el reclamo de por qué la audiencia era ilegítima, ni siquiera llegamos a ese punto, no nos dejaron entrar al nivel de que cerraron y militarizaron el lugar también para que la policía nos revisara solamente a nosotros y no nos dejara entrar a nosotros, toda la gente del lugar que estaba a favor de este proyecto podía entrar sin que ni siquiera le pidieran el documento, así que todo esto va a ser denunciado, que el sindicato estuviera ahí, que nos hubieran garantizado la seguridad y que no se efectuara, eso va a ser denunciado, así que lo que procede ahora es la acción legal, pero como sabemos la resistencia está en la movilización y en seguir fortaleciendo esas redes y seguir en las calles, así que dependiendo también de cómo siga esta acción legal es cómo va a seguir y vamos a decidir cómo seguimos en la acción directa también. Aileen, recién hacías mención respecto del fallo del juez de Bolsón en relación al avance de las mineras que está paralizado a partir de un recurso o una acción de amparo, se prevé también avanzar en este sentido y este es un antecedente importante, para tratar de evitar que se pueda concretar este proyecto finalmente. Sí, totalmente, es un antecedente que a nosotros no solamente nos llena de Nehuen porque como decimos siempre todas las luchas están conectadas, no hay absolutamente ninguna lucha que no nos interpele y hoy lo veíamos los expositores que iban a favor del proyecto en un primer momento los funcionarios o representantes, la mayoría hombres blancos heterosexuales y quizás de este lado una mujer negra proletaria siendo la vocera también es como eso marcar que en primer lugar la movilización de los pueblos es la salida pero que también tenemos antecedentes desde la acción burocrática en algún punto de que esto se puede frenar y obviamente se están tomando medidas en este sentido y el Parlamento viene trabajando también en este amparo que hoy también estuvo presente y de hecho al Parlamento y a los representantes estuvieron los Huarquén Fernando y Orlando y los presidentes del Parlamento y tampoco los dejaron entrar a la audiencia Bien, bueno Elena, queremos agradecerte mucho por estos minutos y obviamente vamos a continuar en contacto para ver cómo sigue y esto que mencionabas las distintas vías para poder seguir resistiendo a esta imposición que se quiere realizar Romé Mañú y gracias por estar resistiendo de los medios comunitarios Peucayal Peucayal Bueno, Airene Tapia y este relato de lo que pasó hoy con detalles respecto de la imposibilidad de ingreso para quienes se oponían y quienes estaban a favor pasaban tranquilamente le revisaron las mochilas todo a los que estaban en contra a los que estaban a favor a esto no y como decías Américo una audiencia pública vinculante y como decía Airene recién algo que tienen que cumplimentar por ley para seguir avanzando o sea, no importa cuál sea el resultado de esto lo tienen que hacer para poder avanzar Exactamente Así que, bueno obviamente estaremos ahí al pendiente de qué es lo que sucede y bueno cuáles van a ser las próximas acciones a seguir de las distintas asambleas Así es hacemos un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana Buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!